¡Bienvenidos a F-NOWS! Hoy les contaremos una de las más famosas leyendas de la Ciudad de México. Esta es la historia de la quemada, una hermosa mujer que tuvo un trágico final. Esta leyenda surgió cuando nuestro país aún era llamado la Nueva España. Se dice que una hermosa joven española llamada Beatriz llegó a la capital en compañía de su padre Gonzalo de Espinosa. Ella tenía 20 años y era reconocida por su belleza y bondad. Al ser tan hermosa, muchos hombres la pretendían, pero a ella no le interesaban las atenciones de ninguno. Uno de sus pretendientes era el italiano Martín de Scopoli, quien estaba literalmente loco de amor por ella. Beatriz evitaba verlo y rechazaba cualquier galantería de su parte. No obstante, Martín no se rendía. Cada noche visitaba el balcón de su amada y, llevado por los celos, retaba a duelo a cada hombre que se acercaba a pretender a la mujer. Así, tomó la vida de varios hombres para probar que lucharía por su amor. Cuando Beatriz se enteró de los temibles sucesos, no pudo evitar sentirse culpable por aquellos fallecimientos y estaba desesperada por detener los horribles sucesos que sucedían afuera de su casa. Por lo que decidió ponerle fin a la locura de sus pretendientes, pero sobre todo de Don Martín. Una mañana pidió a los empleados de su casa que la dejaran sola y, una vez que se fueron, llenó un recipiente con carbón ardiente. Tomó valor y metió su bello rostro para desfigurarlo y deshacerse de la belleza que atraía a tantos hombres. Sus gritos se escucharon a varias calles de su casa y muchos corrieron a ayudarlo. Cuando llegaron, vieron con horror el rostro de la joven y huían al ver que la hermosa muchacha estaba desfigurada, quien no dejaba de gritar de dolor. Al enterarse, Martín acudió lo más rápido que pudo al domicilio de su amada y, a diferencia de los demás, no se apartó de ella ni hizo algún ademán de desagrado. El joven le confesó que él la amaba por su interior y no por su belleza física, por lo que seguía en pie su propuesta de matrimonio. Ante la inesperada confesión, Beatriz no pudo hacer más que aceptar y casarse con él, portando un velo blanco. Después de la boda y hasta el final de sus días, la española portó un velo negro que cubría las cicatrices de su insólita acción. Mientras que la calle donde vivía fue conocida como la calle de la quemada. Cuéntanos, ¿conocías esta historia? ¿Estarías dispuesto o dispuesta a aceptar por amor a alguien sin importar su apariencia? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Si tienes un tema del que te gustaría saber más, déjalo en los comentarios y haremos lo posible por sacarlo en otro video. Suscríbete para que sigas subiendo más contenido. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!